Continuamos Juego de Troles con la historia, regresa nuevamente, Paulina Camargo a escena. Recuerda usted la joven que desapareció el 25 de agosto y que presuntamente habría sido asesinada por su pareja, José María Sosa, y que pues más o menos ya se cumplieron más de dos meses y la Procuraduría General de Justicia sigue dando palos de ciego porque recuerda usted que primero buscaron el cadáver en el tiradero municipal, en el basurero municipal de Chiquepeque. Primero en el municipal, después en el basurero de Chiquepeque. Luego lo buscaron en el río Alceseca, más tarde lo buscaron en el baño del departamento de José María Sosa. Más tarde en otros basureros, en otros contenedores de la zona de La Margarita. Y ahora, dice el procurador, que ahora tienen otra hipótesis. A ver, ¿cuál es? Que la nueva hipótesis... Bueno, doctor, hipótesis la procuradora debe haber tenido desde el principio. No, bueno, pero pues que ahora que lo más probable o que lo que habría ocurrido con la muchacha Paulina Camargo es que José María Sosa sí la tiró en el... ¿cómo se llama? En el contenedor. En el contenedor, pero alguien pasó por el cadáver y se lo llevó. ¿Cómo? Por eso no lo encuentran. O sea, a ver, espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tac, tac, tac? O sea... ¿Por qué respiras así? A ver, espérate. Chema mandó a alguien... Sigue pensando en que no va a haber semitas. Sí. ¿Chema mandó a alguien por el cadáver, lo sacaron de ahí y lo fueron a tirar a otro lado? ¿O se lo encontró a alguien y dijo, un cadáver? Y se lo llevó. Pues... ¿O qué pasó? No, es lo que no entiendo. Hay un cómplice. O Chema Sosa tiene facultades psíquicas y mandó a su cómplice... Lo mandó a llamar como Aquaman, con los animalitos del agua. Porque, pues, es evidente que la Procuraduría ya tiene, pues, los teléfonos del muchacho José María Sosa y le hacen este... lo que ellos llaman... El rastreo telefónico. El rastreo telefónico. Y, pues, ya tendrían el mensaje en el que José María Sosa se comunicó con su cómplice para decirle, este... el ave ya descendió, este... o algo así, una clave, ¿no? El ave está en la basura, sácala y cómetela, refri. El paquete ya está entregado, este... de Eagle House Landing, ¿no? Como dicen los gringos. O algo así, pero, pues, ahora la PJ, desgraciadamente en este caso, creo que sigue dando palos de ciego. Más de dos meses después... Creo que es el caso que más trabajo les ha costado. Yo creo que sí. Oye, pero... Porque todos los han resuelto y han dado las pistas muy rápido. Oye, los han resuelto mal o bien, pero los han resuelto. Pero los han resuelto. Chalchihuapan, lo de Sebastián Préstamo, lo de... O sea, se han aventado a López Albert, la chica Iraí Sortera. A López Albert la encontraron cinco o seis días después del desmadre en el Estado de México. El cuerpo, pero a... The body. A Forcelledo un mes. A Forcelledo lo tuvieron en arraigo más de un mes. Más de cuarenta días. Es lo que armaban todo el caso, ¿no? El show. Bueno, pues ahora lleva en arraigo, no lleva en arraigo este muchacho, ya lo consignaron. Ya está consignado. Recuerda usted que él estaba consignado por el delito de falsedad de declaraciones. Ahora ya está consignado por el delito de homicidio y aborto, lo cual no entendemos muy bien. La pestañota es la pestañota. Pero, este... La pestañota es la pestañota. Pues ahora resulta que alguien, 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 alguien se llevó el cadáver. Alguien se llevó el cadáver. ¿Y qué? ¿A dónde? Pues es que te vas a llevarte una bolsita. Y que por eso no la han encontrado. Ahora, si la Procuraduría General de Justicia le ha dado absoluta validez a la declaración de José María Sosa, ¿por qué han dado tantos palos de ciego? O sea, ¿es cierto que la mató, pero no es cierto que la tiró en el contenedor de basura? Pues sí es cierto que la mató, que la tiró en el contenedor de basura, pero alguien la sacó. Entonces, ¿cuál es...? ¿Por qué la Procuraduría sigue dando tantos palos de ciego en este caso? Evidentemente, hay criminales que piensan, que, digamos, detallan, maquinan cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, no tenemos un perfil psicológico de este joven, José María Sosa. Sería interesante cuál es su capacidad para saber maquinar o para tener algún elemento de estos. Pero ya a más de dos meses y rumbo a los tres meses, yo creo que, Procurador, si ya lo consignaste, es porque tienes una línea clara. Pero esa línea clara, ya quédate con una hipótesis. Entonces, alguien llegó, se deshizo del cuerpo, sí se tiró en el tiradero municipal, sí lo tiraron en el río Alcececa, no la enterraron en el baño de José María Sosa. Pero ya quédate con una hipótesis, porque ya lo consignaste por homicidio y por aborto. Ya no puedes estar... Pues hoy amanecimos con la idea de que la enterró en el baño. Bueno, che, pues ya rascamos y no estaba. Entonces, lo más probable es que alguien se haya llevado el cuerpo. Bueno, pero finalmente implica que las investigaciones siguen, ¿no, doctor? O sea, el hecho de que la hayan buscado en el baño, pues es una de las tantas líneas de investigación que hay en el caso. No les fuera a pasar como polémico. O sea, no podemos decir, ay, no, ¿y para qué están buscando en el baño? Pues si no lo encuentran en el basurero, significa que alguien se robó el cadáver o que... O sea, ¿tú crees que es positivo que la Procuraduría General de Justicia continúe buscando el cadáver? No, no, no creo positivo. Lo que sí creo que está bien, o sea, lo que yo no... Que agote todas las posibilidades. Lo que es normal, pues, lo que es normal no es que yo lo vea bien. Lo que es normal es que la Procuraduría abra 10 mil líneas de investigación y vea cuál es la más factible y vaya por ahí o por varias. Que agote todas las posibilidades de que sí está en la casa. Para que no salgan mamadas como las de Paulette, perdón, ¿no? O sea... Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, sí, sí, ya lo consignaron. Pero no puedes investigar con el muchacho adentro. Ajá. O sea... Sonó al burro. No, 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 sonó al burro. O sea... Bueno, pero tampoco sabemos exactamente qué elementos en la Procuraduría porque, como hemos repetido muchas veces en este programa, no nos han dado claridad... Por cuestiones de la investigación. Por cuestiones de seguridad. Ok, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué mantener al muchacho José María Sosa cuando no tienes la certeza? O sea, tienes la certeza de que la mató, pero no tienes la certeza de dónde quedó el cadáver. Puede ser. Pero primero lo retuviste bajo el delito de consignación de falsedad de declaraciones judiciales. Y después ahora lo tienes porque en el derecho mexicano hay un principio que es el principio de la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. En el caso de José María Sosa... Es culpable. Es culpable hasta que parece que la Procuraduría General de Justicia agote todas las líneas de investigación y resulte... No, pues es inocente, fíjense. No, bueno, si eso sucede ya le ha arruinado la vida al muchacho. Bueno, sí, pero también si no hubiera un detenido estaría peor la cosa, ¿no? Pues no lo sé. ¿O es peor que haya un detenido que pueda ser inocente? Es posible. Bueno, eso es peor. No, también está... Siempre será peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!